Y hola que tal ranitas del canal, aquí Kaplin un nuevo video para ustedes, hoy estamos en una nueva reacción sin ranitas Hoy vamos a reaccionar un cómic de mi querido que ustedes me lo pidieron y aquí se los traje Así que prepara tus palomitas, tu gaseosa, tu jugo o lo que tengas ahí y vamos con la reacción Que ranitas empezamos, 3 come, toca la puerta, ok, ahí está Mai, ahí controlando A las 12.57 pm, salta el café, miras a un lado, a la 1 pm, a la 1 de la tarde, ya es la hora del paseo de la tarde de Mai Mai, ya es la hora de tu paseo, grita, Mai, Mai, donde está Mai, Mai, como que lo busca, eh, en donde habrá metido a este perro Hmm, donde será, seguramente está jugando en el patio, no está aquí, aquí tampoco Acá igual no está, hola, donde estará Mai, donde se habrá metido a ese perro Si no está en el patio, o en la cocina, o en el baño, que si no con elito 3 ¿Dónde está Mai? Está preocupado Hmm, está pensando, está pensando Ya sé, está durmiendo No está Ah, mira, qué bonita casita El único lugar que queda es la habitación Wow Ah, mira las fotos, qué bonitas Hay habitación de Trolli Ah, la puerta va a cerrar Mai, es hora De tu paseo Oh no, Mai, ¿qué es eso? Está con el muñequito ¿Qué haces? Cierra la puerta ¿Qué haces, Mai? Eh, Trolli Está cerrando y cierra la puerta Ahora después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está con el café y con ojeras Tierra Mai Tierra el muñequito de Trolli La próxima Toca la puerta ¿Qué has hecho? Dice Trolli ¿Qué le has hecho? Hmm, me es empujado Ya estaba casi cuando lo encontré Así que, así ¿Qué haces mi intención? Voy a recoger mi diamantito ¿Y el diamantito? ¿Está justamente en mi cama? Trolli, Trolli, ¿no sabes el chiste? De... Y el diamantito Bueno, está otra vez lo mismo No Vaya hombre, vaya Sí Sí Sí, sí, sí Espera, besaste a mi muñeco ¿Qué son rojas? No Si querías un besito solamente tenías que pedirme un muñeco Oh Y lo besa Trolli besa a Mai Fin Waaay Que guapo Wow, ranitas O sea, ese cómic daba de mucho hablar Eh, era como que el primer beso entre Trolli y Mai Aunque Trolli no dio el primer paso Y yo creo que ahí ya pues los dos se unieron Y un beso más apasionado Eh, wow, o sea, todo comenzó en un día normal Eh, Trolli iba a sacar a Mai de paseo No lo encontró ni en ningún lado, ni en el otro Hasta que Miró su habitación y No quiero imaginarme que estaba haciendo Mai en ese momento Con el muñeco de Trollino No sé O sea, tal vez estaba jugando con él ahí Nomás, así como Ok Ah, sí, Trollino Me gusta el café y tal Eh, yo creo, yo creo eso, eh No, no, no creo nada de ya hoy Eh, sí, claro Bueno, después Trollino Entró a su habitación Descubrió que Mai estaba con Su muñequito de él Y Ya después Se volvió a la cocina Espero que sea a la cocina Eh, como que Quedó impactado Después llegó Mai Le dijo que Según iba a recoger su diamantito Después Trollino Como que Se dijo Oye Si querías un beso Pues dime Como que Como que O sea Me tienes a mí en real No necesitas el muñeco Y lo hizo Y eso fue Buah Espléndido ¡Mi callino es real! ¡Sí! Quiero Quiero ver Que cometen Mi callino es real Ahí En los comentarios Es real Es real Sí Sí que lo es Sí que lo es No me odien No me odien De otro chill que quieran Porque yo apoyo a todos Pero Trollino es real ¿Vale? Ok Ok Y bueno Rarita Espero que le haya gustado Muchísimo Este cómic A mí me gustó bastante Ver como Trollino yo El primer paso De Sara Mai Y todo eso ¿Vale? Así que No olviden llenar El botón de like Así Presionándole Clic 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 También comentando Miquelino es real O cualquier otro comentario Que quieras De que reacción quieres O que parte te gustó Y tal ¿Vale? Y También compartir el video Con unos amigos Familiares Perro gato Aunque tú quieras Para poder ser más ranitas En el canal También suscríbete Si no estás suscrito Para que seas De este clan Así que Nada más que decir Nos vamos Con la otro O sí Adiós ranitas ¡Uh!